Deliciosa y cremosa natilla colombiana. Una receta para deleitarse en cualquier ocasión. Introducción. La natilla colombiana es uno de los postres más tradicionales de la gastronomía. Colombiana. Es una crema dulce y espesa con un sabor suave a canela y limón. Es perfecta para cualquier ocasión especial como Navidad, cumpleaños o simplemente para compartir con amigos y familiares. En este artículo, te enseñaré cómo preparar una deliciosa natilla. Colombiana en tu hogar. Subtítulo 1. Ingredientes. Para preparar la natilla colombiana, necesitarás los siguientes. Ingredientes. Un litro de leche entera. Una taza de panela rallada o azúcar morena. Un rama de canela. Una cucharada de esencia de vainilla. Dos cucharadas de maicena. Seis yemas de huevo. Ralladura de limón. Subtítulo 2. Preparación. En una olla grande, coloca la leche, la panela, la rama de canela y la ralladura de limón. Calienta la mezcla a fuego medio hasta que la panela se disuelva por completo. En otro recipiente, mezcla las yemas de huevo con la maicena hasta que estén bien. Combinadas. Agrega la mezcla de yemas a la olla con la leche caliente y mezcla bien. Continúa cocinando a fuego medio durante unos 20 a 30 minutos o hasta que la mezcla se espese y tenga una textura cremosa. Retira la rama de canela y agrega la esencia de vainilla. Sirve la natilla caliente o fría y disfrútala con tus seres queridos. Subtítulo 3. Consejos y variaciones. Puedes sustituir la panela por azúcar morena si no tienes panela disponible. Si deseas una natilla más espesa, puedes agregar más maicena. También puedes agregar un toque de ron o brandy para darle un sabor adicional. Para una presentación más elegante, puedes hervir la natilla en copas individuales. Y decorar con canela en polvo. Subtítulo 4. Conclusión. La natilla colombiana es un postre delicioso y fácil de hacer que seguramente impresionará a tus invitados. Con ingredientes simples y pasos sencillos. Puedes preparar esta deliciosa crema dulce en tu hogar. Sigue los consejos. Y variaciones que te he proporcionado para personalizar tu natilla colombiana. Y disfrutarla en cualquier ocasión especial. Que la disfrutes. La natilla colombiana es un postre delicioso y fácil de hacer. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.